En el juego de hoy encontraremos una temática medieval con armaduras, castillos y escudos de hierro. Se trata de Nightheart de los desarrolladores de EGT, en donde vas a descubrir un mundo de castillos y reyes valientes. Quiero que lo veamos juntos. ¿Me acompañas? El juego se desarrolla en 6 rodillos y 4 filas, pero solo hay 50 líneas de pago. Puedes seleccionar 1, 10, 20 o 30 giros. Las monedas comienzan en 0.01, pero es posible apostar 100, 250, 500 o 1000 monedas en cada giro. La mayoría de los símbolos pagan cuando aciertas entre 3 y 6. Sin embargo, los comodines y los símbolos del premio mayor se pagan cuando consigues 2 en una línea ganadora activa. Además de un bono de giros gratis, Nightheart también cuenta con un bono de apuesta. Después de cualquier giro ganador, puedes tener la posibilidad de duplicar tu premio. Simplemente adivina si la próxima carta que voltees será roja o negra. Si no lo logras, puedes perder todas tus ganancias, así que piénsalo muy bien. Nightheart es un gran juego con buenos gráficos y una variedad de bonificaciones emocionantes. Los símbolos apilados ayudan a compensar el hecho de que probablemente no haya suficientes líneas de pago. Aún así, este es un juego bastante bien logrado con una muy buena y entretenida temática y suficientes formas de ganar. Encuéntrala en Caliente Casino y cuando la pruebes déjanos un comentario en este video. Nos encanta leerlos a todos. Tampoco olvides de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales para ver todas las noticias que tenemos para ti. Te esperamos. Hasta pronto.